Only a king could make this happen So nasty Cerebro, cerebro Románticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come tell me, please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale, Luis Como tú sabes Por atento y muy sincero Ahí Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven, dime ahora Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Bueno Dígale, Raulí Morenita consentida El que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombre Mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad De este cuarteto soy quien te quiere más Dime, Nereida Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cuatro, pero vente conmigo Una bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life ¡Ay, qué envidia! ¿Cómo puede un rey Fear a soldados? Tu vayime, mami Tu vayas tú, tu vayas tú Pa' ti ¿Pero qué usted piensa, hijo mío? Que hoy seré Es una cosa Suéltale tu verbo, Mayime No le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo seré ganador Mi corazón es el culpable Que por ti tenga una pena de amor Tu vayime está cantando Deja el jueguito y no me hagas un planto Linda y difícil ¿Eres mujer o quizás será por tu timidez? Ay, dime, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa' emborracharme y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido No somos cuatro, pero vente conmigo Rony Pero es chulo, pero es chero Tu rey supremo, chichi Hey kids, don't try this at home No somos cuatro, pero vente conmigo